La compañía estadounidense de cruceros Pearl Sears Cruises, como parte de su programa cultural Cuba Cultural Voyag, anunció que comenzará a operar viajes culturales a Cuba en marzo de 2016. El sitio oficial de la compañía detalló el itinerario del viaje, así como los principales atractivos turísticos del archipiélago caribeño. La nave Pearl Mist, con capacidad para más de 200 pasajeros, fue la elegida por la cooperación marítima para inaugurar la ruta hacia la Mayor de la Santilla. Dicha embarcación se lanzó a principios del presente año y se encuentra actualmente en la primera parte de su temporada inaugural en los Grandes Lagos. Hasta el momento, la ruta de 11 días y 10 noches arribará a La Habana, donde hará una estadía de dos días. Posteriormente, se dirigirá María la Gorda, Cienfuegos, Trinidad, Santiago de Cuba, Parque Nacional, Alejandro Humboldt y culminará en Holguín. Aún no está definido al puerto de donde se paran las naves, aunque la compañía confirmó que el puerto Palm Beach es uno de los que están siendo considerados. El director de dicho puerto, Magny Almira, aseguró a CBS que existe el compromiso de la compañía de organizar al menos seis viajes de esa dársela a Cuba entre el 6 de marzo y el 25 de abril del próximo año. Explicó además que ha escuchado que un montón de empresas han anunciado los servicios de ferry, pero que su propuesta no es un servicio de ferry, sino un pequeño barco de lujo. Por otra parte, según ejecutivos de la compañía, se han solicitado las licencias apropiadas para operar los cruceros a Cuba y están optimistas de que van a recibir la aprobación.